Un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, el Pastor José Lugo. Gloria al Señor. Dios le bendiga hermano en esta tarde. Gloria al Señor. Dios le bendiga aún más. Yo me siento contento de estar en mi casa, puedo decir. Gloria al Señor porque la Biblia es especial para nosotros. Y no lo digo por lo que el Pastor dijo a favor de nuestra Iglesia, sino porque considero a esta familia pastoral mi familia. Gloria al nombre del Señor. Y esta Iglesia es muy querida de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Mi esposa les envía saludos, hermano. Ella no está conmigo porque estaba atendiendo a la Iglesia. Le tocó de emergencia hacer la predicadora. Gloria al Señor. El Pastor pues se atrasó en el compromiso que tenía. Estaba ministrando y mi esposa pues tomó el mando y me dice que ahorita a las cuatro terminó el servicio. Y yo me quedé sorprendido porque mi esposa cuando hace mucho calor ella predica corto. Pero el templo nuestro no tiene aire. Ese es otro proyecto, hermano, que en la compra le dijimos al dueño que cuando nos vendan nos tiene que poner el aire. O sea, va incluido en el paquete también. Y esa es la bendición. Pero todos los domingos los hermanos saben que ellos van en polochear a la Iglesia. El único que tiene que ir es el Pastor, usted sabe, tiene que sudar. Pero sudamos con gusto. Porque por lo menos estamos ya declarando que el templo es nuestro en el nombre del Señor. Y no vamos a descansar. Mi esposa ahorita estaba ella diciéndome unas cosas del templo y le dije, no te preocupes que eso pronto se termina. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos que vamos a adquirir la victoria. Amén, hermanos. También a la parte de atrás, para después no hacerle el anuncio, tenemos unos CDs de una música cristiana, hermano. Estos CDs nos los regaló una agrupación para que nosotros pudiéramos venderlos y así sacar dinero para el templo. Gloria al Señor. Si usted lo quiere, a la parte de atrás van a estar los muchachos que están puestos en la mesa. Usted pasa por ahí, hermano. Y usted, pues, si no tiene lo que los hermanos le dicen, nos da una ofrenda. Gloria al Señor. Y nosotros se lo damos. Una donación. Acuérdese que es para levantar casa a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Yo le he dicho a los hermanos, y le venía diciendo a los hermanos, en el camino del campamento para acá, todo lo que Dios nos dé en este fin de semana va directo al templo. Gloria al nombre del Señor. Porque yo entiendo que si yo siembro en la casa de Dios, Dios se encarga de nosotros. Y soy un testimonio vivo de que Dios no nos ha fallado. Y como Dios no nos falla, nosotros vamos a hacerle fiera a Dios. Y usted ve usted, da su aportación. Yo no tomo los sobres, los toman los hermanos, ellos lo cuentan, ellos toman cuenta de todo lo que hay. Porque así mi testimonio y el de ellos se guarda. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros somos responsables en eso porque no nos atrevemos a tocar nada de lo que es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Le pertenece a Él. Y que Él haga conforme a lo que Él quiera hacer. Con lo que el pueblo de Dios dio para la obra del Señor. Amén. Y yo creo que eso es bien importante. Gracias. Saludos de nuestra iglesia a Fuentes de Restauración. Pero vamos al mensaje de la palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo número 1. Gloria al nombre del Señor. Salmo 1 y el Salmo 52. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Salmo número 1 y el Salmo 52. Salmo número 1 vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3. Y en el Salmo 52 vamos a estar leyendo los versos 8 y 9. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Cuando usted tenga la palabra, me lo indica con un amén fuerte. El que no la tenga, diga un aleluya. Entonces vamos a esperar por los hermanos que dijeron aleluya que la consiga. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Salmo capítulo número 1, verso del 1 al 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmo número 52. Versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Pero yo estoy como olivo verde. En la casa de Dios. En la misericordia de Dios. Confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre. Porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre. Porque es bueno delante de tus santos. Verso 3 del Salmo 1. Dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Verso 8 del Salmo 52. Dice pero yo estoy como olivo verde. En la casa de Jehová. En esta tarde vamos a hablar. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O un árbol plantado y un olivo verde. En la casa de Jehová. Gloria al nombre del Señor. De ese es el tema que vamos a estar hablando. Gloria al nombre del Señor. Dos tipos de árboles vamos a mencionar. O mencionamos en esta tarde. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted le ponga atención a los dos tipos de árboles. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Que fue leída. Gracias por todo lo que tú vas a hacer Señor en esta tarde. Gracias por todas las cosas Dios mío. Que tú ya has determinado para esta casa. Te doy la gloria y la honra por la bendición. Que va a ser derramada sobre de ellos. Gracias Señor. Porque hemos de recibir tu palabra. Hemos de recibir el mensaje que tú nos traemos. De recibir la unción. Dios mío que tú vas a hacer brotar en esta hora. Padre te pido en el nombre de Jesús. Que todo corazón que esté titubeando. O estén los pensamientos. Cada mente que esté Dios mío de un lado a otro. Señor tú la lleves cautiva a la cruz del Calvario. Y que todo corazón Dios mío ambivalente pueda estar Dios mío recto en esta hora. Para recibir tu palabra. Que los amigos que estén aquí puedan entender. Que tú les estás llamando Señor para hacer de ellos. Cosa buena Padre mío Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de que se sienta hermano. Dele la mano a tres hermanos. Y dígale. Soy un árbol plantado. Junto a corrientes de agua. Eso, eso está bueno. Me gusta, me gusta esta iglesia. Esta iglesia está profetizándole a su hermano. Soy un árbol plantado. Pero ahí cuando tome asiento hermano. Dele la mano al que está a su mano derecha. Y al que está a su mano izquierda. Y dígale. Y también soy un olivo verde. Oh, soy un olivo verde. Cuando terminemos el mensaje. Usted va a decir. O podrá decir. Yo quiero ser árbol plantado. O quiero ser un olivo verde. Pero como quiera. Que nos llamemos árbol plantado. O olivo verde. Gloria al Señor. Vamos a ser plantados en la casa de Jehová. Para dar fruto al tiempo. Que Dios quiere. Que demos fruto. ¿Cuánto pueden decir amén? Que no sé cuánto todavía pueden profetizar. Usar su boca. Y profetizarle a su hermano. La palabra. Dígale. Yo soy un árbol plantado. Yo soy un olivo verde. Yo soy lo que dice la palabra. Que yo soy. Gloria al Señor. O sea. Hay personas que no se atreven a profetizar. Hay personas que no se atreven a hablar. Lo que la palabra dice. Gloria al Señor. Ahorita la hermana decía. Muchas veces no creemos. Lo que dice la palabra. Y enseño una foto. Ahí de unos gigantes. Gloria al Señor. Pero yo he entendido. Que es tiempo. De que la iglesia del Señor. Le crea a Dios. Lo que la palabra dice. Que nosotros somos. Gloria al Señor. Muchas veces el enemigo. De la ventaja. En nuestra vida. Porque nosotros. No queremos profetizar. No queremos hablar. Y mucha gente dice. Ay hermano. Pero para profetizar. Hay que hablar lenguas. Hay que decir cuatro cosas. Mire. Cuando Dios le habló. Al profeta Ezequiel. Que profetizara. Lo que le estaba diciendo. Es. Abre tu boca. Y háblale mi palabra. Gloria al nombre del Señor. No le estaba diciendo. Que dijera. Chama. Chama. Osama. Aquí a la vasalla. Nada de eso. Le estaba diciendo. Abre tu boca. Y profetiza. Mi palabra. Dile a esos huesos. Huesos suecos. Vivirán estos huesos. Dile. Huesos secos. Oí. Palabra de Jehová. Esa era la profecía. Eso es lo que levanta. La palabra de Dios. ¿Qué es la profecía? La palabra que Dios trae para el pueblo. Por lo tanto. Usted tiene que aprender. Que cuando la Biblia dice algo de usted. Usted lo tiene que comenzar a creer. Y decirle a Dios. Yo soy. Gloria al nombre del Señor. Aunque usted no se vea santo. Aunque usted no se sienta santo. Yo soy santo. Porque la Biblia dice que yo soy santo. Gloria al nombre del Señor. Y mientras yo lo voy diciendo. Gloria al Señor. Lo voy creyendo. Y me voy levantando en ese caminar. Y cuando llegue el tiempo. Yo voy a ser santo. Porque la palabra. Se hizo real en mi. Gloria al nombre del Señor. Y me hizo santo. O sea la Biblia dice que yo soy sacerdote. Nación santa. Gloria al nombre del Señor. Que yo soy linaje escogido. Hermano pues entonces. Yo no voy a caminar como cualquier cosa. Yo voy a caminar como un escogido de Dios. Yo me voy a comportar. Me voy a conducir como un escogido de Dios. Yo voy a decirle al mundo entero. Que no importa mis defectos. Ni mis debilidades. Yo soy un escogido de Dios. Para anunciar la palabra que Él pone en mis labios. Pero nosotros vamos a hablar de dos tipos de árboles. Uno plantado junto a corrientes de aguas. Y un olivo verde en la casa de Jehová. ¿Cuál de esos dos árboles será usted? Gloria al Señor. ¿Cuál de esos dos árboles nos podremos identificar? Los dos árboles tienen el mismo propósito. Del fruto. Pero los dos árboles crecen en un ecosistema totalmente diferente. Más adelante vamos a decirle lo que, en cuál ecosistema crece el uno y crece el otro. Pero el enemigo tiene por sentado, hermano, o tiene la idea y tiene la habilidad de poner en nosotros un sentido de culpabilidad. Siempre nos dice que nosotros no vamos a alcanzar las metas que nos hemos trazado. Siempre el enemigo dice, gloria al Señor, que no vamos a poder hacer lo que Dios ha dicho que vamos a hacer. El enemigo siempre tiene una táctica para tratar de robarnos. Esta mañana le decíamos a los hermanos lo mismo. Que el enemigo siempre quiere hacernos ver como que no somos nada. Como que no valimos. Como que no podemos lograr. Pero yo quiero decirte en esta hora, si yo soy árbol plantado junto a corrientes de agua, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio que pueda impedir que yo dé fruto en el tiempo que Dios dice que voy a dar fruto. Muchas veces como pastores, como líderes, como hombres, pensamos que no vamos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Pero el árbol de vida, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, Dios lo plantó allí y ese árbol va a dar fruto en el tiempo que Dios dice. Pablo en Filipenses 4.13 dice, todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. Si así, si nosotros lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, nosotros lo vamos a lograr. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9, habla unas palabras muy bonitas, pero entre todas las palabras que habla, dice, yo estoy caído, pero no estoy vencido. Proverbios, capítulo 24, verso 16, dice que si siete veces cae el justo, siete veces la mano de Jehová lo levanta. O sea que no importa cuál sea tu condición, cuando el enemigo te diga que no, cuando el enemigo te diga que estás caído, cuando el enemigo te diga que está en el piso. Si yo quizás estoy en el piso, yo quizás estoy caído, yo quizás no sé lo que está pasando en mi vida, yo quizás no entiendo el proceso, pero yo te digo algo, diablo mentiroso. Yo no me quedaré en el piso, quizás hoy me rebalé y me caí, pero de allí la mano de Dios me levanta. Yo no me voy a quedar en esta condición. Somos un pueblo victorioso, somos un pueblo que Dios dice que nosotros tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Yo no sé cuánto puede levantar su mano y adorar la gloria del que vive para siempre. O sea, yo no me voy a quedar vencido porque yo no soy llamado a estar vencido. Yo soy llamado a que si estoy caído, yo pueda decir, yo me levanto otra vez. Si yo caigo, me vuelvo y me levanto. Si yo tropiezo, vuelvo y me levanto. No hay nadie que me pueda detener, solamente yo mismo. Cuando tú eres plantado, hay una gran diferencia. Dios es el que da el crecimiento. Hay gente que no son plantados, hay gente que se plantan ellos mismos. Hay gente que Dios los planta en un lugar y ellos se sacan de ese lugar y se plantan en otro. Ellos creen que se plantan, ellos se siembran en otro. Pero usted cuando es plantado, da fruto. Cuando es plantado, sus semillas, todos sus raíces, llevan los nutrientes que la tierra tiene para que usted pueda producir. Se van con usted. Si Dios es el que te mueve, Dios sabe cómo te va a sacar y Dios va y te planta en otro lugar. Pero si tú te sacas tú mismo y te plantas en otro lugar, tarde o temprano te vas a morir. Porque en una forma u otra te fuiste de una manera que Dios no quería que salieras y en el tiempo que Dios tampoco te había dicho. Por eso usted ve gente que muchas veces dice que Dios los llamó. Yo tengo problemas con eso. La gente que dice que Dios los llamó, yo entiendo que Dios llama, Dios gloria al Señor. Yo entiendo que Dios se escoge. Yo entiendo que Dios señala, gloria al Señor al ministerio. Pero entiendo que Dios tiene un orden, gloria al nombre del Señor, para que el ministerio salga y se desarrolle. Hay una gran diferencia entre el árbol que es plantado y el árbol que se siembra. El que se siembra a sí mismo se muere, gloria al nombre del Señor. Es que es plantado, gloria al nombre del Señor. Usted puede ver que no importa el terreno donde Dios lo plante, allí esa persona da fruto y se levanta. Nosotros los hispanos tenemos un problema. Yo no sé si usted lo tiene, pero por lo menos en el área de Pensilvania este problema está, hermano, en todo su apogeo. Está en todo su auge. Cuando nosotros allá en Pensilvania estamos y los hispanos se reúnen, gloria al Señor, en la iglesia. Muchas veces queremos hacer las cosas a la forma de nosotros, no a la forma de Dios. Muchas veces el pueblo no entiende que la palabra da direcciones, la palabra da instrucciones. Y nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a como el Dios del cielo la ha dejado escrita. Muchas veces Dios da direcciones en la iglesia y hay unas normas en la iglesia. Y nosotros tenemos que seguir las normas que Dios ha establecido dentro de la iglesia también, gloria al nombre del Señor. Si no nos gusta la palabra, no vamos a someternos a ella. Pero si somos plantados junto a corrientes de agua, la palabra, gloria al Señor de vida, es la que nos sostiene. La palabra es la que nos lleva hacia adelante. No hay otra cosa que nos pueda sostener. El que se siembra no le pone mucha atención a la palabra porque sabe que la palabra lo va a corregir y lo va a hacer bien al para atrás. La palabra le va a decir, si estás mal, estás mal, gloria al Señor. La palabra es la que va a decir al pastor, toma la vara, toma la vara en tu mano, ve donde la ovejita, dale por la izquierda para que se enderece. La palabra es la que lo hace, gloria al Señor. Y muchas veces nosotros como humanos nos enojamos porque no entendemos por qué se nos está corrigiendo de una forma u otra. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, entendemos que no es el hombre, sino la palabra del Señor. Hay personas que cuando llegan las pruebas o cuando ellos son plantados, llegan a un lugar, gloria al Señor, y le dicen al pastor, Dios me trajo a este lugar. Yo tengo muchos de esos, gloria al Señor. Por la iglesia han pasado cientos de esas personas y me dicen, pastor, Dios me mandó aquí, Dios me mandó, Dios fue el que me trajo. Y digo, qué bueno, Dios te trajo, no hay problema, hay bastantes sillas, siéntate. Y cuando Dios diga que es el tiempo de tú trabajar, tú trabajarás, gloria al Señor. Pero ellos querían trabajar antes de tiempo, gloria al Señor. Yo tuve una ocasión, pastor, tuve un hombre, y se me olvidó darle el testimonio a los pastores arriba, gloria al Señor. Pero yo tuve un hombre que me llega e inmediatamente me ve, dice, siervo el Señor me mandó aquí. Yo le digo, qué bueno, como mandó toda esta gente que está tan bien. Siervo el Señor me trajo, qué bueno, él trajo a esta gente también. Y de momento dice, sí, pero usted no entiende, varón. Y yo le digo, dígame que es lo que no entiendo, que Dios me mandó aquí para que usted me unja como pastor. Yo le dije, bueno, siéntese por ahí, hablamos luego. Él quería que yo lo ungiera por encima de la gente que ya estaba en lista para la unción. Él quería que yo lo cubriera y yo le dije, yo te estoy cubriendo. Siéntate, yo te cubro, siéntate, toma el tiempo, gloria al Señor, deja que Dios me hable, deja que Dios trate conmigo. No, pastor, lo que pasa es que usted no entiende, Dios me habló a mí. Y yo digo, Dios es un Dios ordenado y si Dios quiere que yo haga algo y que yo ponga el nombre de nuestra iglesia y el nombre de nuestro ministerio para cubrirle el tuyo, Dios tiene que decirme a mí por lo menos que lo haga. El hombre me dice, ¿cuándo lo va a hacer? Yo digo, cuando Dios me diga. Pero pastor, yo necesito avanzar porque Dios me llamó. ¿Desde cuándo Dios te llamó? Hace como 20 años que Dios me llamó. Y yo le dije, ¿y qué hicieron los pastores donde tú estuviste por 20 años? Porque si ellos no te ungieron, por algo fue. Si ellos no sintieron ungirte, algo está pasando. Y él dice, es que esos pastores no tienen visión. Ahí tuve un problema. Porque al decirme que un pastor no tiene visión, ahí yo tengo problemas. Porque yo también soy pastor. Y si habló así de ellos, ¿qué va a decir de mí? Ahí yo me puse y dije, este como que tiene un espíritu de división. Era un profeta de línea. Le profetizaba a todo el mundo. Y a Raimundo, a Villegas. Yo era el que llegaba. Le profetizaba, santo, era basaca, a la basalla. Mi siervo, mi siervo. Pero cuando le llegó el tiempo de someterse, no se quiso someter y salió corriendo. Cuando le llegó el tiempo de sentarse, salió corriendo. Y mire, se fue corriendo por la movería más grande del mundo, pastor. Porque no se le dio la parte a la esposa para dirigir el culto de las damas. Y como no se me dejó dirigir el culto de damas, me voy. Dios me llama a salir de aquí. Ahora me llama a levantar una obra. No, hermano, no te llamó a nada. Es que no te has querido someter, gloria al Señor. Porque no me dejo una parte, voy a dejar todo tirado. Voy a salir corriendo. No, no, si no me dieron una parte, gloria a Dios por Jesucristo. Porque había otros que la necesitaban más que yo. Pero los que son plantados reconocen que Dios es el que da, el que riega. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que cuida las semillas que él ha plantado. Y Dios es el que da el fruto. Cuando Dios te envía, Dios es el que te respalda. Yo soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y hay personas que se molestan conmigo, gloria al nombre del Señor. Y se molestan contigo cuando tú eres plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, la gente se ve enojar. El enemigo se va a levantar. La gente va a hablar. La gente te va a señalar. La gente no va a entender el por qué tú estás cayendo en gracia tan rápido. Lo que pasa es que Dios te plantó. Y como Dios te plantó, Dios es el que te da gracia. Gloria al nombre del Señor. Dios es el que te levanta. Dios es el que te pone en un lugar de altura. Y tú dices, pero Señor, no entiendo. Señor, ¿qué es lo que pasa? Aquel llegó ayer y ya tiene gracia. Se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, Pascual, ponte de pie. Cuando este hombre llegó a la iglesia. Gloria al Señor. Llegó el día del aniversario. Un domingo del aniversario. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, ¿estás dispuesto a restaurarlo en tres días? Y yo le dije, Señor, con todo lo que yo he escuchado de este hombre. ¿Restaurarlo en tres días? Tú estás loco. Yo brego con él. Así le hablé yo al Señor. Y el Señor me dice, ¿estás dispuesto a restaurarlo en tres días? Y yo dije, amén, Señor. Yo lo hago. Gloria al Señor. Como tú lo hiciste con Pedro. Yo lo puedo hacer también con Pascual. Pero yo esperé el tiempo. El próximo domingo Dios me dice, estoy predicando. Y Dios me dice, míralo ahí. ¿Estás dispuesto a restaurarlo en tres días? Y yo digo, si Dios me dice que lo restaure. Mire, mire yo, echándome para atrás. Ya Dios me dijo que si estoy dispuesto. Y yo digo, si Él me dice, yo lo hago. Esperé dos semanas. Tres semanas. A la tercera semana voy entrando un martes a la iglesia. Tranquilo. Y el Señor me dice, ponlo a predicar. Y yo digo, te volviste loco. Este hombre lleva tres semanas en la iglesia. ¿Cómo lo voy a poner a predicar? Lo que yo no sabía era que ya Dios había trabajado con él. Que ya Dios había bregado con él. Y Dios me dice, ponlo a predicar. Yo digo, sí, no hay problema. Le dije al hermano. Le dije al Señor, tú vas a predicar esta noche. El hermano, ya le había dicho a él, prepárate que tú eres el que vas a predicar en la casa. Yo no sabía nada de la conversación de ellos. Pero yo le había dado instrucciones al hermano Adrián, que es diácono de mi iglesia. Uno de los ministros de mi iglesia. Que él era el que iba a predicar. Y yo dije, Señor, no entiendo. Y me fui a orar. Me fui a buscar bien espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y allá me fui a la parte de arriba del templo. A clamar a Dios. Y a orar a Dios. Y cuando yo llego, le digo a mi esposa, le digo, Marisol, ven acá. ¿Tú crees? ¿Qué tú crees de este muchacho? Y me dice, él es el que tiene que predicar porque Dios no me deja quieta. Yo no sé lo que está pasando. Y lo puse a predicar. Y le dije, tiene 20 minutos. Escucha bien. Cuando Dios da instrucciones, Dios habla al que está al frente. Y el que está al frente, obedece. Yo también le estoy preguntando a Dios, ¿qué está pasando? Porque el Señor está metiéndome aquí y esto no está en los papeles. Yo también le estoy preguntando a Dios, ¿por qué me está metiendo aquí? Mientras yo estaba en el cuarto allá, no me dijiste nada. Y ahora me estás cambiando lo que tengo escrito. O sea, no crea que yo hable con el hermano Roger. Oye, los hermanos me decían, el pastor es como diferente. No he hablado contigo mucho y hasta que no termine de predicar, no va a hablar conmigo tampoco. Porque así es el pastor, gloria al Señor. Él se queda, que usted me diga, y sigue caminando. Que usted me diga, y sigue corriendo. Cuando se acaba el culto, entonces me abraza y dice, ah, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo estamos? Así no hay problema. ¿Y cómo va todo? Pero él no me ha dicho nada de nada. Y yo no sé por qué Dios me manda decirle esto, gloria al Señor. Cuando Dios va a levantar a alguien, Dios toca al pastor. Y el pastor sienta por el espíritu. Hermano, los diáconos no me podían decir nada. Yo decía, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero le dije, tienes 20 minutos. Él predicó 20 minutos. A los 20 minutos se vira y me dice, doy gracias a Dios porque me tengo que someter. Y yo, me dieron 20 minutos. 20 minutos tomé. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo me habla y me dice, déjalo que siga ministrando. Ministrando para que vea a él lo que yo voy a hacer con él mismo. Hermano, esa noche yo estaba teniendo una lucha fuerte con los caballeros de la iglesia. En quien dame bien, los caballeros estaban un poco reacios. Se iban temprano del culto. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Pero esa noche el mensaje de la palabra los hizo a todos llorar. Gloria al Señor. Y hubo un cambio en todos los varones de la iglesia. La iglesia completa dijo, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, cuando yo levanto a alguien, yo lo levanto. Y cuando Dios lo hace, con todo y eso, yo no le dije, ¿qué lo iba a restaurar? Yo lo puse a predicar. Y cada vez que yo necesitaba que alguien ministra en la iglesia, le decía el varón, y me decía, estoy ready, pastor. Estoy listo. Tengo el mensaje preparado. Porque el buen líder, el hombre que Dios llama, siempre está preparado. No espera el último momento para prepararse. Siempre está listo para hacer el trabajo. Dile al que está al lado tuyo, tiene que estar listo en todo tiempo. Si eres algo implantado, tiene que estar listo en todo tiempo. Yo como soy algo implantado, no importa lo que otros digan, no importa la pelea que se levante, yo digo como el salmista, yo pacientemente esperaría a Jehová, porque él se va a inclinar a mí y va a escuchar mi clamor y me va a sacar de mi desesperación. Yo le creo a un Dios que te saca, gloria al nombre del Señor. Pero cuando el enemigo ve que usted se levanta con fuerza, gloria al nombre del Señor. O cuando el enemigo ve que un hermanito se está levantando con fuerza, gloria al nombre del Señor. Él el diablo se levanta con tira para tratar de destruirlo. Cuando usted vea que el enemigo está atacando a alguien con furia y lo está atacando tan fuerte, entienda que ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño es plantado junto a corrientes de agua. Porque el enemigo no le hace lucha al que está débil o al que está, gloria al nombre del Señor, no le está haciendo daño, el enemigo está haciéndole lucha y la guerra a aquellos que están plantados junto a corrientes de agua. Gloria al Señor, dile al que está al lado tuyo, ahora entiendo tu batalla. Si díselo, ahora entiendo por qué está pasando por lo que está pasando, porque eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira, el salmista David me encanta porque el salmista podía terminar sus salmos, el libro de los salmos, de una manera diferente. Él podía escribir y decir otras cosas, pero el salmista terminó el salmo adorando la gloria de Dios. El salmista terminó el salmo 150 diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. El salmista en medio de sus tribulaciones, de sus luchas, de sus guerras, de sus persecuciones, en medio de la guerra que tenía, gloria al Señor, aun cuando Saúl se levanta en contra de él a perseguirlo sin causa, porque Dios escoge a David, cuando Saúl se levanta, David está corriendo, pero en medio de su lucha y de su persecución, David tuvo el tiempo de agradecerle a Dios en todos los salmos. Usted ve, David cantándole a Dios cuando mis enemigos se levantaron contra mí para comer mis carnes y cayeron. Gloria al Señor, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Decía el salmista, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. El salmista decía, exaltad a Dios con nuestra garganta y espada de dos filos en nuestras manos, pero el salmista comenzó a decir, alábenle los cielos, alábenle la tierra, alábenle los astros, alábenle las doncellas, los jóvenes, alábenle los monstruos marinos. El salmista dijo, pero algo yo sí sé, gloria al nombre del Señor, alábenle con salterio, con alpa, con símbolos resonantes. Pero el salmista dijo, mientras quede aliento en tu vida, mientras haya algo que te mantenga vivo, es alaba la gloria de Jehová. Y mucha gente viendo a Dios trabajar en su vida, muchas veces lo que hacemos es quejarnos, lamentarnos. Hermano, usted sabe que la queja es pecado, porque Dios no nos manda a quejar en el que se queja. Hermano, muchas veces habla de su hermano y peca. Ahora nadie alaba, pero eso es cierto. Cuando usted se queja, la queja lleva a que usted hable de alguien que le hizo algo. Pero cuando alguien le haga algo, adore a Dios por la persona. Gracias, Señor, por la hermana Carmen, gracias por la hermana Juanita, gracias por Pablo, gracias por Pedro, gracias por Carlos, Señor, que aunque me duele lo que me hizo, pero te doy la gloria, porque tú lo estás usando para procesar o tú lo estás usando para acercarme más a ti. Tú lo estás usando y él no se está dando cuenta para que yo me acerque más a ti y para que yo ore por él. Gracias, papá. Y cuando usted toma esa acción, gloria al Señor, la gloria de Dios cae sobre usted y la persona tiene que cambiar porque si es que lo quiere destruir o le quiere hacer daño, no podrá hacer nada más en contra suya. No importa tu circunstancia o que tú estés pasando, no importa, gloria al nombre del Señor, lo que el diablo trate de hacer, no importa lo que la gente te haga, que te duela, tienes que mantener una alabanza en tus labios para la gloria del Señor. David entendió esto, David no tenía una infancia normal. David fue separado de sus hermanos, se sintió solo en un momento determinado. David se sintió solo y la soledad es un sinónimo de depresión, es un trastorno mental que se caracteriza por sentimientos de culpabilidad, inutilidad y tristeza. Hay personas que cuando están en esa soledad extrema, hermano, comienzan a llorar, se sienten solos, se sienten inútiles, yo no me puedo levantar, yo no puedo hacer nada, gloria al Señor, yo sé que yo no voy a realizar nada y dentro de ese momento, hermano, que usted, si no despierta, hermano, se consume y se sienta y renuncia a todo. Se sienten tristes, se sienten solos, usted los ve sentados, hermanos, en una esquina todo el tiempo, se van por allá solos y están así, amargados, tristes, y la gente dice, ¿qué te pasa? No me pasa nada, vente con nosotros, no quiero ir, pero vamos a trabajar, yo no quiero trabajar, pero mira, vamos a envolvernos en la iglesia, no tengo fuerza, levanta tus manos, yo no puedo levantar mis manos, abre tu boca y alaba, yo no puedo alabar a Dios, tú no sabes lo que me está pasando, tú no sabes lo que me hicieron, si ellos entendieron lo que me hicieron, hermano, no importa lo que nadie te haya hecho, Dios no fue el culpable, Dios no te lo hizo, por lo tanto, la alabanza debe estar en tus labios para el Dios que te llamó, para el Dios que te salvó, gloria al Señor, y tienes que levantarte y sacudirte, y decirle a la depresión, vete, decirle a la soledad, se acabó, porque cuando el diablo te dice que estás solo, la Biblia me dice a mí que Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Para el cristiano esto como que no pega, como que no combina, como que yo voy a sentirme solo cuando Cristo dijo que yo no estoy solo. Aleluya. 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 Alábele si puede, si no puede, di algo. Oye, Dios, aleluya. Alguien que me ayude a predicar, uno de los caballeros de la iglesia local que venga acá. Uno de los caballeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, 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 uno. Uno, uno, ok. Si yo te digo a ti, yo no te voy a dejar solo. Y yo voy contigo. Y yo voy a caminar contigo, ¿qué yo tengo que hacer? Caminar contigo. Y si tú caminas para allá, yo camino contigo. Y si tú miras a la derecha, esa es tu derecha. Yo viro a la derecha contigo. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la izquierda contigo. Donde quiera. Y si tú te caes, si tú te caes, yo también estoy aquí contigo. Porque yo prometí que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, usted como que no me entendió lo que yo quise decir. O sea, cuando yo me caigo, el Señor está ahí también en tu caída contigo. Él no se ha dejado, Él no se fue al cielo y dijo, no, ese hombre, yo no quiero nada con Él. Si tú caíste, ahí estoy yo en tu caída. Y dice el Señor, ¿por qué yo digo que está contigo en tu caída? Este como que no me está entendiendo. Te lo digo en inglés. Te amo, papá. O sea, ¿por qué yo digo que Dios está contigo en tu caída? Porque Él es el que dice que si el justo cae, mi mano lo levanta. Porque Él dice, cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. O sea, que en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios está allí conmigo. Por lo tanto, gloria al Señor, yo no puedo sentirme solo. Y si el diablo me dice, está solo, mentiroso. Cristo está conmigo. Aunque me sienta solo, Él está conmigo. Aunque me sienta abandonado, Él está conmigo. Aunque no sienta su presencia, Él está conmigo. Aunque yo no vea nada, Él está conmigo. Aunque a mi alma adora Dios, aunque yo no vea que algo está pasando, Dios está conmigo. Él no me ha dejado. David entendió esto. ¿Y usted sabe por qué? Mire, yo le contaba a los caballeros que el Señor mandó un ángel a la iglesia. Esta mujer que está aquí me dio una palabra para mi hijo espiritual. La última vez que yo estuve aquí. Allá en la casa de su hijo. Yo le di la palabra a mi hijo y Él no veló. El diablo lo engañó. Lo destruyó. Lo sacó de la iglesia. Está en el mundo metido. Porque Él dijo, esa palabra no es para mí. Cuando esta mujer me dio esa palabra, mi corazón brincó y lloró. Porque Él me está hablando de mi hijo espiritual. Por eso es que usted no vea a mi hijo hoy conmigo aquí. Él siempre viene conmigo. Hoy no vino. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Y yo le dije al diablo, tú eres un mentiroso. Mi hijo se va a restaurar. Él se va a levantar. Y cuando llegue por las puertas voy a ser como el padre del hijo pródigo. Voy a ponerle anillo en su dedo, un manto sobre encima de él y calzado nuevo. El diablo quiso sacudirme fuerte. El Señor me dijo, cuídate, viene un ataque fuerte, comienza con tu casa. Me sacudió fuerte. No es fácil. Pregúntenle a los muchachos, no ha sido fácil. Era mi músico principal en la iglesia, era mi hijo. Pero ayer, el sábado el compastor lo vio de la semana pasada. Y le dijo, dile a pa, que un día regreso a la iglesia. Todavía, todavía, todavía él guarda dos mensajes que yo le envié dos cartas. He elaborado todos los mensajes y yo tengo el password de él para entrar y veo sus cartas, veo todo el movimiento que hace, oro por él a diario y todavía guarda las dos cartas y yo sé que las lee porque de abajo las cartas están arriba. Gloria al nombre del Señor, yo sé que las está leyendo, yo sé que está acordándose, yo sé que ahora mismo él debe estar diciendo, yo se supone que estuviera con mi papá ayudándole en el ministerio, pero no importa lo que el diablo haya hecho, él está caído pero no está vencido, él está en el piso pero no está destruido porque yo sé en quién yo he creído y yo sé que Dios lo va a levantar en un momento determinado. Si usted no cree conmigo, dele gloria a Dios por la restauración de ese muchacho porque Dios lo hace. Pero una cosa yo sí sé que el plan de Dios para mí y para él y para usted es diferente. El enemigo se levanta como río porque sabe que el Dios tiene un plan con usted. Muchas veces nosotros ignoramos el plan de Dios, muchas veces nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos dice, ignoramos la voz de Dios, pero cuando Dios habla el enemigo escucha y Satanás sale para tratar de destruirnos, para tratar de impedir el plan de Dios pero yo tengo sorpresa y noticia a la iglesia. Dile al que está al lado tuyo no importa lo que el diablo haga, Dios tiene unos planes perfectos conmigo y contigo. Dios permitió Dios permitió la soledad en David para llevarlo al palacio. Dios permitió gloria al nombre del Señor que fuera pastor de ovejas para que fuera luego el rey de Israel. En medio de tu desierto Dios tiene unos planes diferentes contigo. No puedes conocer a Dios como un Dios sanador si no has estado enfermo. Nosotros no podemos conocer a Dios como un Dios proveedor si no hemos estado en escasez. No podemos conocer a Dios como un Dios compañero como nuestro compañero si no hemos experimentado soledad. No podemos experimentar a Dios como un Dios ayudador si no hemos estado en una necesidad de que alguien nos ayude. Yo quiero decirte que no importa cual sea tu necesidad Cristo Jesús se aparecerá en medio para ayudarte gloria al nombre del Señor. Porque Dios ha diseñado y ha diseñado todo lo que te está pasando. Dios lo ha preparado Dios lo ha orquestado por una temporada. Tu prueba no es permanente. Tu dolor no es permanente. Tu situación no es permanente. Es solamente por un tiempo. Dale gracias a Dios porque el tiempo de esa prueba está terminando. Dale gracias a Dios porque estás a punto de salir para ver lo que Dios tiene contigo. Dale gracias a Dios porque su gloria será más grande que lo que tú crees que puedes soportar. El texto dice será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Un fruto según su naturaleza. El man, el manzano da manzanas. El palo de almendras da almendro. Gloria al almendro da almendras. El olivo da aceitunas. Gloria al nombre del Señor. Pero hay un árbol que se llama Cristo que produce cristianos. Cristo fue plantado, fue enterrado, fue resucitado y produjo cristianos. El árbol da buenos frutos. Por lo menos el árbol de la ciencia del bien y del mal trae el conocimiento del pecado y desobediencia a los hombres. la calabacera de Jonás significa refugio y provisiones. Fue costado para sus sueños, para que tengamos confirmación de que él está al control de todo y es el que nos da todo. El árbol del psicómodo donde se trepó el pequeñín. Saqueo que no podía mirar, que no podía ver. Eso significa simplemente el estar dispuesto que él está dispuesto a separar los obstáculos y los impedimentos de tu vida. El árbol de la vida que habla apocalipsis, la verdadera alimentación con todos sus nutrientes. Dios quiere que demos fruto a su tiempo. Pero los árboles que son plantados tienen unas temporadas. Aquí en Estados Unidos por lo menos pasan cuatro estaciones. Eso es ese invierno el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Pero cuando llega el verano los árboles comienzan a quemarse por el sol. Pero cuando llega el otoño los árboles comienzan las hojas a cambiar de colores y usted aprovecha para tirar foto, gloria al Señor a todos los árboles. Qué lindo se ve, pero llega un momento en esa etapa donde las hojas comienzan a caerse de los árboles. Gloria al Señor. Y cuando las hojas se caen de los árboles usted ve que todo se ve feo, que todo se ve. Hermano, tiene que recoger rocas y hacer mucho trabajo pero qué lindo es lo que viene ahora. Cuando viene el invierno se pone todo frío. En el invierno nosotros como humanos nos arropamos los árboles quedan fríos, quedan feos, quedan secos. Gloria al Señor. No tienen belleza ninguna hasta que comienza a caer la lluvia sobre de ellos. Tiene que caer lluvia, tiene que haber frío, tienen que ponerse secos pero aunque están secos por fuera a la vista del hombre por dentro llevan una vida todavía. Por dentro hay una esperanza de que su primavera se acerca. Por dentro hay una esperanza de que voy a volver a producir, voy a volver a florecer. Gloria al Señor, no me voy a quedar así sin hojas, me voy a volver a levantar y ese tipo, ese es típico del árbol plantado junto a corrientes de agua que no importa la estación del año siempre se levanta y siempre produce alabado sea el nombre del Señor. Dile que está al lado tuyo mi primavera se acerca. Hay gente que están pasando un invierno terrible dentro de la iglesia en pleno verano. Están ellos atribulados, están ellos cabizbajos, están ellos con la carita un poquito larga, gloria al nombre del Señor, están llenos de tristeza y yo digo Señor que pasa en tu iglesia, porque tu iglesia está así y he entendido que si somos árboles plantados no todo el mundo va al fruto al mismo tiempo, unos dan frutos en un tiempo, otros en otro tiempo, pero yo quiero decirte que si en invierno, en otoño, en verano, en primavera, tú vas a dar fruto porque Dios te va a hacer del fruto para su gloria. Cuando llega el invierno las aguas comienzan a caer sobre el árbol comienza el frío fuerte a darle el viento a soplar sobre usted y comienza esa agua a formar hielo en sus ramas y usted ve la belleza más linda, los árboles llenos de hielo pero sus ramas no se parten, no se caen. Ahí entonces los fotógrafos dicen esto es maravilloso, tiran fotos del hielo sobre la rama pero llega un tiempo donde el árbol comienza como a sacar la vida que tiene por dentro y comienza a moverse. Yo no sé lo que va a pasar contigo iglesia, la Biblia, yo no sé lo que Dios va a hacer contigo pero está a punto tu primavera de llegar, está a punto de sacudir tus hojas, de sacudir tus ramas y comenzar a echar los frutos, comenzar a echarlo a nuevas, ramas nuevas, gloria al Señor, un crecimiento más alto porque es tiempo de que nosotros crezcamos a un nivel más grande. yo declaro mi bendición y declaro mi primavera cuando yo llegue a Lentano, yo declaro mi primavera cuando yo entre a Pensilvania que vaya manejando de aquí, yo le digo al Señor gracias porque mi primavera se acerca, gracias porque he corrido mucho, Dios dijo ustedes han estado de campamento en campamento, de tienda en tienda pero los he traído a este lugar para establecerlos y si Dios dijo que nos va a establecer yo le doy gracias a Dios porque mi primavera se acerca, yo le doy gracias a Dios porque el hielo que cayó sobre mis ramas, gloria al nombre del Señor me las he podido sacudir y voy a levantarme, pero eso es lo característico de este árbol, gloria al Señor, el invierno me hace ver lleno de hielo, me hace ver seco pero la vida de Cristo todavía está dentro del árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, otro tipo de árbol que les hablé fue el árbol que dice el Salmo 52 yo estoy como olivo verde no dijo el salmista seré como olivo verde dijo yo estoy como olivo verde plantado o sea en la casa de Jehová me llama la atención el olivo porque muchas veces Dios nos pone en lugares donde parece que todo no se ve bien que todo se va a caer donde parece que lo único que se percibe o se va a recibir es el fracaso Dios nos pone en lugares donde nosotros veamos prácticamente entre la espada y la pared simplemente para él sacar gloria de nosotros muchas veces Dios te permite pasar una prueba y tú lloras y dices Señor yo no entiendo por qué estoy pasando por esto por qué yo que yo he sido fiel por qué yo he hecho esto cuántos han orado así en un momento determinado gloria al Señor yo no creo que he sido el único por qué yo estoy pasando por esto mi familia mis hijos mi hija mi esposo mi esposa Señor qué es lo que está pasando por qué yo estoy pasando por esta situación y Dios dice por qué quiero sacar gloria de ti yo he entendido en mi vida personal que cada vez que viene una prueba a mi vida yo comienzo a mirar y a buscar y a decirle a Dios Señor muéstrame el propósito de la prueba no me quites la prueba muéstrame el propósito déjame ver qué viene detrás de la prueba porque después de cada prueba viene una bendición gigantesca yo quiero por lo menos que me des una señal que me dejes ver por lo menos algo de lo que viene después de esta prueba porque si la prueba es grande es que la bendición es gigantesca porque cuando el enemigo se para frente de ti para tratar de detenerte es porque él sabe el potencial y lo que Dios ya ha hablado que viene para ti entienda que Satanás sube a la presencia de Dios día y noche para acusarnos o sea que cuando Dios está hablando a veces él está tratando de escuchar allá arriba lo que está pasando gloria al Señor y Dios dice la iglesia a la Biblia voy a demandarle voy a derramarle una bendición gigantesca voy a traer un crecimiento doble y Satanás dice no vas para allá la Biblia me está haciendo daño la Biblia se quiere quedar con todo esto de acá abajo gloria al Señor no, 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 no Dios dice de crecimiento doble crecimiento doble ¿cuánto lo cree? yo no sé si usted lo cree pero yo veo crecimiento yo veo más crecimiento el crecimiento no lo puede hacer el pastor porque los pastores no paren lo tienen que parir las ovejas usted es el que tiene que traer las almas gloria al Señor y ese pensamiento que el diablo ha puesto que no podemos invitar personas porque no queremos que vean cosas que están pasando está mal porque nosotros se supone que invitemos gente a la casa de Dios para que la gente venga y sea salva por el poder de Jesucristo nuestro Señor es que sí que hermano cuando salgamos hoy de esta casa vamos a tocar la puerta del vecino vamos a tocar la puerta de nuestro vecindario completo y vamos a decirle te espero el martes el jueves el viernes el domingo en la iglesia estamos allí porque Dios te quiere salvar Dios quiere hacer contigo cosas grandes pero el olivo tiene una característica ya estoy casi terminando regálenme por lo menos algunos 10 minutos más el olivo tiene unas características estas características del olivo son muy son muy especiales el olivo crece en lugares en un ecosistema diferente al que crece el árbol plantado la Biblia dice que el árbol plantado crece junto a corrientes de aguas verdad que lo leímos en el Salmo 1 junto a corrientes de agua donde hay mucha humedad donde hay mucha gloria al Señor donde hay mucha vitamina donde el agua le da el crecimiento rápido allí crece el olivo el árbol plantado junto a esa corriente gloria al Señor pero el olivo es diferente el olivo crece en lugares secos el olivo crece donde hay mucho sol el olivo crece gloria al Señor donde la tierra está extremadamente seca y le huye a la humedad si así hay humedad el olivo no se puede desarrollar el olivo crece en condiciones de un sol caliente y cuando el olivo crece en estas formas hermano comienza a expandir sus ramas mientras más seco está mientras más caliente el olivo se expande más en otras palabras mientras más es la prueba mientras más viene el fuego mientras más fuerte se hace para que tú le sirvas al Señor estás echando raíces en un lugar gloria al Señor para poder crecer el olivo no es fácil hay personas que vienen rápido usted las ve en el ministerio hay otros que están pasando tiempo y tiempo llorando Señor cuando me vas a levantar me dijiste que tengo ministerio me dijiste que me ibas a usar Señor que es lo que está pasando lo que pasa es que eres olivo en la casa de Jehová y el olivo tiene una característica que cuando yo se lo diga a usted se le va a caer la boca va a decir no puede ser eso es demasiado tiempo el olivo tiene una característica que cuando él echa la aceituna su hoja la cubre ven 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 corre corre hijo corre este es mi aceituna yo soy el olivo lo que el olivo hace es que su hoja lo cubre para que el sol no dañe el fruto el sol la hoja consume coge todo el sol toda la prueba pero el fruto no lo puede tocar tú sabes por qué me gusta esto del olivo porque no importa lo que el diablo ha tratado de hacer todavía no te ha podido dañar no importa las pruebas que te ha tirado todavía no te ha podido dañar no importa las pruebas que le ha tirado a la iglesia a la biblia todavía no la ha podido dañar todavía no la ha podido tumbar todavía no ha podido llegar a tocar lo que está dentro porque el ángel de Jehová dice yo soy el que te protege yo soy como esa hoja de olivo que te protege para que el sol no te pueda dañar y el fruto que tú ves sea especial mire ya estoy casi por terminar el olivo tiene una una cualidad y usted sabe que el olivo tarda de 15 a 20 años para dar su primer fruto yo le digo a usted wow 15 a 20 años si el olivo para dar su primer fruto tarda de 15 a 20 años que a mucho tiempo verdad pero eso no es lo lindo lo lindo viene ahora una vez el olivo da su primer fruto escucha bien una vez el olivo comienza a dar aceitunas dice los estudiosos los científicos que dura 800 años dando fruto ese aplauso está muy suave escúchame bien escúchame bien se lo voy a repetir otra vez una vez das el primer fruto después de esperar 15 a 20 años el olivo dura 800 años consecutivos dando fruto año tras año tras año tras año tras año tras año tras año en tormenta en prueba en lucha dando fruto dando fruto dando fruto que quiero decir con esto que el diablo no te podrá detener lo que Dios dijo que venía para la Biblia en todos estos años que estuvieron de lucha va a venir y tu generación y la generación de tu generación van a ser partícipes ¿por qué tú crees que el enemigo trató de tocar a tus hijos? el que está aquí es Yahshua ¿verdad? Yahshua es el que está aquí está por allá ¿dónde está Yahshua? ¿por qué tú crees que el enemigo trató de destruirte desde temprano? ¿sí? trató de tumbarlo porque es la semilla de un olivo verde en la casa de Dios pero lo que el diablo no sabe es ven acá este hablaba conmigo ahorita y yo yo por poco lo mando a callar porque él me vio y siempre que me ve me saluda igual este no cambia el amor de este muchacho ha sido el mismo desde que me conoció y será el mismo hasta que nos muramos y ahorita decía le preguntó a los muchachos ¿ustedes tocan algo? cantan son dominicanos puertorriqueños se supone que todo puertorriqueño y todo dominicano canto toque eso fue lo que él me dijo y él me dijo yo salí como mi papá ni canto ni toco estos dos comenzaron a decir lo que tocaban y yo estaba pendiente porque este lleva como unos 10 años yo no veo que toca y tampoco cantan cuando cantan usted puede salir corriendo tirarle una peseta y salir corriendo para que se callen rápido yo lo que hago es que cuando canta comenzó la bala bien duro bien duro bien duro para que ellos terminen gloria al Señor y digan que ya la unción cayó pero este muchacho me decía que él no canta ni toca y yo le digo le dije porque te tocó la herencia de tu papá el pastorado porque si es hijo de un olivo verde es el fruto del olivo verde y por lo tanto la generación del olivo verde seguirá sobre la generación de él y sobre la generación de los hijos de él y seguirá de generación en generación por 800 años porque este hombre no va a durar 800 años el día que él falte él sigue el día que él falte siguen sus hijos y los hijos de sus hijos y así pasará con la iglesia del Señor cuando da fruto mire yo le creo a Dios que Dios que Dios lo hace porque Dios ha llamado a este niño desde el ministerio al ministerio desde el vientre de su madre Dios lo llamó al ministerio por eso es que el diablo se ha levantado con furia porque sabe que es hijo de un olivo verde y como se esperó tiempo gloria al Señor cuando el diablo trató de destruirlo se esperó el tiempo se corrigió se levantó la gente criticó la gente señaló pero Dios dice yo soy el que hago la obra y el día que Dios lo llame al pastorado y lo levante en el pastorado si él no me invita o ustedes no me invitan yo me voy a sentir triste con ustedes porque yo quisiera estar el día que lo estén ungiendo como pastor para gozarme con él y para dejarle saber que aunque estamos distantes tiene un brazo donde puede llorar también pero me llama la atención que por 800 años el olivo va a seguir dando fruto el árbol plantado da fruto en temporadas el olivo da fruto todo el año todos los años o sea que una vez comenzó el fruto el olivo el olivo porque ustedes son hijos del olivo el olivo el olivo el olivo el olivo el olivo Gracias por ver el video